¿Qué onda de ambulantes? Hoy nos encontramos recorriendo el norte de la Ciudad de México porque queremos mostrarles un museo que tal vez no conozcan porque está un poco escondido. Estamos hablando del Museo de los Ferrocarrileros, así que acompáñenos a conocerlo. Así es, hoy visitaremos por primera vez un museo de la Alcaldía Gustavo Amadero al norte de la Ciudad de México Para llegar, la manera más fácil es por la estación La Villa del Metro de la línea roja. Saliendo de la estación, lo único que tendrás que hacer es cruzar la calle y llegarás al museo. Como referencia, se encuentra a unos 5 minutos de la Basílica de Guadalupe. El Museo de los Ferrocarrileros es un espacio de difusión cultural en el cual podrás conocer sobre la historia del gremio ferrocarrilero, incluyendo sus huelgas y grandes luchas, además de recordar a sus héroes, presos y difuntos. La mayor parte de esta colección provino del Centro Nacional de la Preservación, del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y del Museo Nacional de los Ferrocarriles, e incluye fotografías que pertenecen al Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista CEMOS. Y pues esta colección está dividida en 4 salas en las que podrás encontrar diferentes herramientas, fotografías, una maqueta para que veas cómo se veía el lugar anteriormente. Y como ves, atrás de mí hay diferentes vagones de los diferentes trenes que se utilizaban en el lugar. Además, hay una sala especializada donde te mostrarán un documental para que conozcas un poco más de la historia del ferrocarril en México. Un dato curioso de este museo es que está ubicado en la estación de ferrocarril de la Villa, la cual es la estación más antigua que se conserva en la Ciudad de México. Esta estación fue construida en 1907 e inaugurada por Porfirio Díaz, la cual reemplazó a la estación de madera que estaba desde mediados del siglo XIX. Desde la estación La Villa salía una locomotora que iba rumbo a Veracruz y esta cargaba pasajeros. Y tal vez te preguntes, ¿cuál era el tiempo de recorrido en ese entonces para llegar de la Villa a Veracruz? Pues eran nada más y nada menos que 20 horas. Y vas a decir, es muchísimo tiempo. Y la verdad sí, ahora nos parece muchísimo tiempo con la tecnología que tenemos. Pero anteriormente, un viaje en carreta de la Villa a Veracruz tardaba entre 3 a 4 días, por lo que hacer 20 horas en un ferrocarril no parecía nada malo. Otro atractivo de este lugar es la oferta de eventos culturales que realizan como los ciclos de cine, conferencias, presentaciones de libros, conciertos, obras teatrales, talleres y danza. Además, cuenta con un cine club donde todos los sábados se exhiben películas relacionadas con los ferrocarriles. Y listo de ambulantes, ya vamos saliendo del museo. La verdad es que es un museo muy, pero muy chiquito. Lo que nos gusta mucho es que es completamente gratuito y nos pareció muy interesante la colección que tiene, ya que a pesar de ser muy pequeña, nos muestra mucho de la historia del ferrocarril en nuestro país y cómo pasó de las manos del gobierno a las manos de empresas privadas durante la gestión del presidente Plutarco Elías Calles. Y también nos cuenta un poco de la historia de las huelgas del gremio ferrocarrilero de los mecánicos y de las personas que trabajaban en esta industria al verse afectados sus salarios y todas sus prestaciones con esto de la privatización. La verdad, un museo muy interesante y que les recomendamos mucho para conocer un poco más de la historia de nuestro país. Podrás visitar este museo de martes a domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y sabes que es lo mejor, que la entrada es completamente gratuita. Y listo de ambulantes, con eso llegamos al final de nuestro video. Esperamos que les haya gustado y que se animen a venir a visitar el museo de los ferrocarrileros, que la verdad está muy interesante, está muy pequeño, pero la colección les va a dar un panorama acerca de la historia del ferrocarril en nuestro país. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que sigamos conociendo museos interesantes de la ciudad, lugares interesantes, pueblos mágicos y mucho, pero mucho más. ¡Hasta la próxima!